bueno pues mi gente como podemos observar acá en imágenes estamos esperando a lo que son los mayordomos y observamos que andan repartiendo lo que son los deliciosos tamales muy buenos días amigos suscriptores del canal de youtube cultura c punto a sean bienvenidos a este nuevo vídeo que les vamos a presentar el día de hoy esperamos que sea de su mayor agrado así que darles saluditos muy especiales a cada uno de ustedes me encuentro muy bien acompañada con la hermosa lucita así que los dejo con ella buen día es para mí un gusto y placer saludarles nos encontramos acá en la bellísima comunidad de san antonio vados colomoncagua intiuca estamos lo que es en las afueras de la iglesia católica ya que el día de hoy lunes 12 de junio del año 2023 van a estar lo que es acá celebrando en esta fecha siempre celebran hay mayordomos salientes y mayordomos entrantes es algo ya tradicional que tienen en esta comunidad ya que están de feria acá en la comunidad de san antonio en honor a san antonio de paduas así que usted no se puede perder de ver este vídeo estará muy bonito donde se va a estar conviviendo acá con las personas son tres personas que que van a recibir así que son los mayordomos entrantes y también los mayordomos salientes que son tres esta doña aquilina que es una de las mayordomos salientes doña elza que es mayordomo saliente y doña ruperta con don bartolo que son mayordomos salientes también así que y los mayordomos entrantes a doña aquilina le va a recibir lo que es don armando y doña roselia a doña elza le va a recibir lo que es don jerónimo y doña ana y a doña ruperta le va a recibir lo que es doña sebastiana conocida y como doña chana así que saluditos para todos los suscriptores de este canal de youtube cultura se punto a y 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 bueno amigos ahorita vienen saliendo las personas ya de lo que es de la iglesia que van hacia las casas donde se va a estar celebrando lo que es el día de hoy el lunes 12 de julio del año 2023 ahí los mayordomos entrantes van con sus respectivas personas que los van a estar acompañando lo que es en este banquete que se estarán dando en las tres familias que están saliendo de acá de san antonio vados y 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues mi gente, como podemos observar acá en imágenes, estamos esperando a lo que son los mayordomos entrantes que Don Bartolo y Doña Ruperta lo están esperando con este rico y delicioso banquete, lo cual ellos van a recibir. Así que podemos observar ahí en imágenes mostrándoles cómo las personas están ahí, siempre deleitándose con esta bonita cultura que siempre los caracteriza cada 12 de junio. Así que podemos observar que vamos entrando en la casa de Don Bartolo, así que observamos ahí mi gente a las personas que vienen a acompañar a Don Bartolo, ya que él hará entrega de lo que es este banquete. Ahí observamos que están recibiendo con todo, con los cohetes. Claro que sí, por supuesto, podemos observar esa hermosa presentación que Don Bartolo tiene, así que los está esperando. Con esa buena actitud podemos observar qué bonito la decoración. Podemos ver ahí los refrescos para cada persona, qué excelente, qué bonito es lo bonito en estas tradiciones, mi gente, es parte de la cultura, es algo tradicional que todos los 12 de junio se realiza. Bueno, ya tenemos acá en casa de habitación de Don Bartolo y Doña Ruperta, acá a la capitán entrante, que es Doña Sebastiana, quien le va a recibir el banquete a Don Bartolo y Doña Ruperta. Ahí tenemos ya tomando asiento a los acompañantes de Doña Sebastiana y su esposo, con estas personas con quienes van a convivir este banquete el día de hoy, lunes 12 de junio del año 2023. Aquí están bien atendidas todas estas personas que se han venido a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Así que le damos las gracias a mi cuñada Mari, ya que gracias a ella estamos acá en la casa de habitación de sus padres. Gracias por esa invitación que nos ha hecho a nuestro equipo de Cultura C.A. Para poder filmarle este bonito video de este hermoso evento que siempre celebran acá en esta comunidad de San Antonio Bados, lo que es el 12 de junio, ahí en honor a San Antonio de Paduas. Así que saluditos ahí para Mari y para toda su familia. Gracias a Dios, ya que en este año sí pudieron realizar este evento, ya que esta familia está saliendo y le va a hacer lo que es la entrega a Doña Sebastiana y su esposo. Bueno, pues ahí podemos observar a las personas que ya están acá en la casa de Don Bartolo. Por supuesto, agradecer ahí a la muchacha que hizo la invitación. Bueno, ahí tenemos lo que es la primer sentada a la mesa principal, ahí al capitán entrante, Doña Sebastiana y su esposo. Y sus acompañantes ahí podemos observar que están bien atendidos por la familia Ramos, lo que es Doña Ruperta y Don Bartolo. Así los han recibido de esta manera muy especial y con mucho amor y cariño. No. 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 Bien, aquí me encuentro muy bien acompañada con el grupo Nuevo Renacer de la comunidad de San Juan así que vamos a platicar un ratito con el muchacho acá hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, súper bien en esta entrega de Mayordomía San Antonio de Padua saludos a Don Elías Sánchez a Estados Unidos y su canal de YouTube CulturaC.a muy amigos con Don Elías y saluditos especiales hasta allá y estamos pues en este momento acompañando esta entrega de Mayordomía de esta feria patronal en la comunidad de San Antonio ¡Váos! ¡Váos! Tu solita te fuiste Alejandro, cuando viste que supe lo que eres Y a solito le fuiste contando que me dejas porque no me quieres No viene el día que se enreden las piedras Y se estiraba en cuantas alconsas Pero a mi no pudiste enredarla porque yo no te tuve confianza La más seca que cuelga el agua, la vuelve a tener hojas verde Por cabrillo te vas de mirar, pero vas a extrañar lo que pierdes Y se enreden las piedras que no te tuve confianza Y que cae como lluvia del cielo Con tu amor es que vuelve a mullar Que de verlo bajar por el suelo La más seca que cuelga el agua, la vuelve a tener hojas verde Por cabrillo te vas de mirar, pero vas a extrañar lo que pierdes ¡Qué malvista! Y ahora vamos a ver ¿Tienes una de Huichol? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ahí de Huichol Bueno, ahí podemos ver las personas que se han venido a disfrutar hasta acá a la casa de la familia Ramos, de lo que es doña Ruperta y don Bartolo así que esta comunidad de San Antonio Bados es bastante grande, así que muchas personas se han distribuido ya que son tres familias las que están saliendo el día de hoy, lunes 12 de junio del año 2023 siempre celebran lo que es esta fecha en honor a San Antonio de Paguas, pues ahí observamos que andan repartiendo lo que son los deliciosos tamales, el pancito y el café, así que muchas personas les encanta, así que se han venido a disfrutar y pues también tenemos lo que es acá la buena música con nuestros amigos del conjunto Nuevo Renacer de San Juan, Camasca y miramos a Leonidas Leonidas es un gran amigazo que tenemos ahí, está disfrutando de los tamales solo vean como le hace es que están súper deliciosos ities son 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 lo que sin lo que sin doño son lo que sin al sekitar Quería que le pude cuando más yo la amaba De tanto en mi vida, tu herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, que te arreglo con la bien tristeza Ay amor, el enlace es mi alma en piedra Ay amor, como hago para olvidarte Ay amor, el enlace es mi alma en piedra Ay amor, como hago para olvidarte Por entregar mi colita, una linda chiquilla preciosa Esa ni que me quita, me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, que te arreglo con toda mi tristeza Ay amor, el enlace es mi alma en pedazo Ay amor, como hago para olvidarte Ay amor, el enlace es mi alma en pedazo Ay, amor, y ahora no hago para olvidarte Y ahora no hago para olvidarte Porque estoy saliendo y le rindo, gracias a mi Dios Que todo me ha salido bien Y gracias por mi hijita que está allá también Que Dios me la tenga con salud buena Con su esposo también que ella tiene Que Dios me lo cuide y me lo bendizca a él también Que derrame muchas bendiciones para él Sí, muy bien, doña Ruperta Y cuénteme cómo han sido todos estos días O sea, que se han estado moviendo para hacer este arduo trabajo Pues sí, todo bien también Porque todos los que yo llevé a la mesa Todos me han acompañado Y gracias a Dios que todo ha salido bien Y pues sí, ellos aquí me han echado la manito Muy bien, eso es lo bonito, doña Ruperta Que siempre están esas amistades ahí apoyándola Pues sí, eso es lo que yo quiero Que ellas me han apoyado Y le rindo mil gracias a mi padre Jesús Sí, doña Ruperta Y esta fecha del 12 En honor a qué es lo que se celebra A honor a San Antonio ¿San Antonio y Pablo? Sí, en San Antonio y Pablo Muy bien, doña Ruperta Bueno, ahí están hechos sus saludos Ahí la va a estar viendo Mari Usted ya escuchó a su madrecita Y le manda un fuerte abrazo a la distancia Igual para su yerno, Alfredo Sí, un abrazo Que Dios me lo cuide y me lo bendizca Y derrame muchas bendiciones ¿A mi nieto? También, a mi nieto también Que Dios me lo cuide y me lo bendizca Bueno, muy bien, doña Ruperta Y muchas gracias por sus palabras Bueno, también aquí tengo el privilegio Y el honor de encontrarme con don Bartolo Que es el jefe de este hogar Que ellos son los mayordomos salientes Del 12 de junio del presente año ¿Qué tal, don Bartolo? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted por ahí? Pues bien, también aquí andamos Acompañándole en este día Ah, pues está bueno Me siento bien agradecido y alegre Que todos los amigos me han visitado Y aquí los tengo, todos los amigos que tengo Muy bien, don Bartolo ¿Usted me puede decir Cómo se llaman los mayordomos entrantes? ¿Quiénes son los que le reciben? Don Santos y Doña Sebastiana Doña Sebastiana Muy bien ¿Usted tiene saluditos ahí Para los que lo van a ver A través de este video allá en el extranjero? Sí, que el señor me los tenga Alentado, con buena vida Y les dé fuerza para que estén trabajando allá en los Estados Unidos Muy bien Bueno, muchas gracias, don Bartolo Bueno, usted también Bueno, ahí tenemos las palabras de don Bartolo Él es uno de los mayordomos salientes De este día De este día Lunes 12 de junio Como podemos ver acá Están las mujeres Mujeres empoderadas Ahí con todos los poderes Trabajando ahí Desenvolviendo los tamalitos Para poder darle a todas las personas Que vienen a disfrutar en este día Acá a este hogar Y también por supuesto Ya en unos momentos Se va a estar Sirviendo lo que es la mesada A los mayordomos Entrantes De este 12 de junio Que es en honor A San Antonio De Paduas Bueno, pues Ahí observamos Los peroles De tamales Ahí Siempre Estas mujeres Luchadoras Mujeres Con esa buena Actitud Observamos Ahí Los ricos Y deliciosos Tamales Por supuesto Para Darles a la gente Y ellas Vayan Súper satisfechas Súper satisfechas Súper satisfecha 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 Gracias por ver el video.